y va a poner derecho a gusto hoy el video por la música que puso aquel allí leche con todo el dedo no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más potencia! ¿Dónde está la vainita? ¿Ya le subió o no? ¡Más potencia! ¡Más potencia! ¡Más potencia! ¡Más potencia! ¡Está caliente y transformado! como que eso que lo ato ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!